Hoy tenemos con nosotros a Chema Polo, que es chapter leader de Next Gen Platform and Automation en el equipo de Global CTO de Santander. Esta iniciativa de Meetup parte del grupo de SanExpert y SanExpert somos la comunidad, pues yo diría que la comunidad más geek que hay del Santander. Somos expertos en tecnología de diferentes áreas del grupo. En esta sesión de Infra como Código en AWS, va a compartir las lecciones aprendidas cubriendo despliegues de una infraestructura básica en AWS. Va a analizar el impacto del despliegue desde una perspectiva manual versus la infraestructura como código y va a hacer una comparativa de uso de AWS CloudFormation versus Terraform. Y bueno, alguna cosa más, pero esa mejor que la cuente Chema porque lo va a hacer mejor que yo. Como ponéis por el chat que nos escucháis perfectamente, genial. Y sin más, pues Chema, yo te cedo la palabra. Una cosa, podéis hacer preguntas durante toda la sesión. Solo las vais a poder hacer a Chema o a mí. Así que si podéis hacerselas a Chema, estaría genial, ¿vale? Esta sesión se está grabando y a partir de mañana o el lunes la tendremos colgada en nuestro canal de YouTube porque hay gente en Meetup que nos ha estado preguntando. Antes que nada también pediros disculpas porque la teníamos el jueves pasado y por un incidente técnico tuvimos que aplazarla a este. Y pues ya está, Chema, te dejo, ¿vale? Me quedo por ahí. Muchas gracias, Alba. Gracias. Gracias. Bueno, como ha dicho Alba, bienvenidos. Disculpad por inclemencias ajenas a nosotros. Nosotros tuvimos que vernos, tuvimos que posponer este Meetup. Entiendo que se ve correctamente, ¿no? Sí. ¿Alba? Se ve, se ve. Vale. Pues nada, antes de nada deciros que actualmente pues tenemos varias plazas en la parte de arquitectura de AWS. Así que si alguno está interesado en esta URL, podéis optar a formar parte de nuestro equipo. Vamos a empezar. Bueno, como ha dicho ya Alba, vamos a tratar los despliegues de infraestructura como código en los entornos del Cloud Provider de AWS. ¿Qué queremos cubrir en este Meetup? Pues lo que queremos es compartir nuestra experiencia y las conclusiones obtenidas durante los dos años y medio que venimos haciendo práctica en la infraestructura como código en los diferentes Cloud Provider, en este caso AWS. Dentro de AWS vamos a analizar las diferentes alternativas que tienes para ejercer esos proyectos como infraestructura como código. Y queremos identificar, por lo menos, o compartir con vosotros en qué afecta la elección de la herramienta y cómo apliques el modelo de infraestructura como código dentro de los equipos que van a acometer el proyecto. ¿Qué nos vamos a cubrir? ¿Qué nos vamos a cubrir? Pues lamentablemente tenemos una hora. Entonces, en una hora, un tutorial paso a paso de cómo crear la infraestructura, tanto en CloudFormation como en Terraform, pros, contras, y hacer un ejemplo guiado. Hay multitud de tutoriales en Internet. Si queréis y creéis necesario, pues podemos hacer una sesión específica que sea técnica sobre un tutorial de cómo utilizar las dos herramientas. Tuvimos ya una sesión previa donde explicamos bastante a fondo la parte de Terraform y luego al final de esto, en las preguntas, tendréis un enlace con el correo. Si queréis mandar sugerencias, lo que queráis, nos mandáis un correo y sobre eso vamos creando nuevas charlas. Entonces, tampoco queremos emitir un juicio de valor sobre qué herramienta es mejor, ¿vale? Y ahora es cuando se empieza a desconectar todo el mundo. Las opiniones son como las narices, cada uno tenemos la nuestra, pero intentamos hacer un análisis objetivo sobre las dos herramientas que hemos barajado dentro de esta infraestructura como código. Y un análisis objetivo de si se adapta a lo que entendemos como IAC y si nos valen los entornos empresariales o bien open source o pruebas de concepto y demás. Dicho esto, si asististeis a la anterior charla que tuvimos donde explicábamos que era infraestructura como código, como bien sabemos todos, se intenta trasladar todo lo que conocemos y las mejores prácticas que tenemos en el desarrollo de aplicaciones a la infraestructura que va detrás de ella. Obviamente ya hemos pasado de esos hierros en los datacenters donde ahora la infraestructura se aprovisiona mediante un API, con lo cual se puede tratar como código. Podemos meterlo en un ciclo de integración continua, despliegue continuo y adoptar todas las mejores prácticas que hemos aprendido en todos los años que se llevan desarrollando en todos los años que se llevan desarrollando aplicaciones. Estas son las fases lógicas de un proyecto de infraestructura como código que nos aporta esto, por lo de siempre. Las ventajas son, se reduce el coste, se aumenta la velocidad y se reduce el riesgo. El riesgo se reduce porque es repetitivo y el código es inmutable, con lo cual ya el factor humano lo descartamos. El tema de que se aumenta la velocidad y se reduce el coste suele ser directamente proporcional a la compartición de esos building blocks que generamos en el momento en que generamos un proyecto de infraestructura como código y que sean reutilizables. Entonces, ahí es el kick de la cuestión. Si nosotros llegamos a un proyecto y decimos que va a tener menor coste y mayor velocidad, pero empezamos de cero y tenemos que empezar a construir todos los building blocks que luego vamos a utilizar para hacer los despliegues de infraestructura, pues obviamente el inicial no se va a reducir mucho, ni el coste ni la velocidad. En el momento que ya tienes una colección, una biblioteca, tienes unos assets que te permiten evolucionar tu plataforma y esos assets están vivos, los vas evolucionando, lógicamente reduce el coste porque inviertes menos horas y aumenta la velocidad porque los tienes disponibilizados. Como hemos dicho, el beneficio de todo esto, hacemos un sistema que sea reproducible y repetible. Esto quiere decirse que en diferentes entornos, con diferentes variables, los resultados obtenidos nos tienen que dar el mismo resultado. Hay un tema que nunca mantenemos y que nunca sale cuando se habla de IAC, que es como he dicho antes, la sostenibilidad. La sostenibilidad en tanto en cuanto, cada asset que tú generas, los building blocks, tienen que ser sostenibles en el tiempo y están vivos. Eso quiere decirse que en el momento que tú estandarizas y homogeneizas esa creación de esos building blocks, estás beneficiando esa sostenibilidad y estás generando la argumentación necesaria para esa reducción de coste y aumento de velocidad. ¿Qué necesitamos para implementar este tipo de cosas? Pues lo primero, un cambio de mentalidad. Venimos del mundo de los de sistemas, los de aplicación. Se ha hecho una transición muy rápida hacia un mundo de box, pero el mundo de box también puede llegar a ser malentendido. ¿Qué queremos decir con este malentendimiento? Hay muchas situaciones y muchos sitios donde lo que se ha hecho ha sido tú eres DEV y tú eres OX, pero no se ha seguido un cambio, no se ha procedido un cambio. La segregación de tareas sigue siendo separada. Gestión de las expectativas. Gestión de las expectativas en tanto en cuanto lo que hemos dicho anteriormente. Si nosotros intentamos proponer en nuestra empresa o a un cliente o en un proyecto en los que estamos involucrados, el vamos a utilizar metodología de infraestructura como código, vamos a utilizar estas herramientas porque reducimos costes, aumentamos la velocidad, hay que entender que en el principio, hasta que tú consolidas ese modelo, pues obviamente el coste no se va a reducir mucho comparado con un sistema tradicional y la velocidad tampoco. Modelo de comunidad. Y aquí viene la parte más retorcida. Si es un proyecto open source, obviamente va a seguir ese modelo comunidad. Si es un proyecto inner source, tenemos que tender a romper silos. En multitud de empresas, y dependiendo del tamaño, cuanto más grande más, pues hay tendencia a crear el silo cuando la lógica de negocio, obviamente no la vas a exponer, pero en el momento que hablamos de infraestructura, son elementos comunes que pueden ser utilizados por diferentes proyectos. Pero lo que es un servidor con unas características, lo que es un router, lo que es un gateway, lo que es un firewall, sigue siendo utilizado por el resto. Es decir, cuanta más gente tenga conocimiento sobre que esos componentes existen, más gente los usará. Lo que no tiene sentido es no publicitar esos componentes y que cada área, departamento o grupo dentro de la misma empresa empiece de cero todos los proyectos de IAC. ¿Por qué? Porque entonces no vas a reducir el coste, lo vas a multiplicar y vas a reducir la velocidad. Es reinventar la rueda. Bueno, pues dicho esto, vamos a poner un ejemplo más o menos. Como hemos dicho antes, el proceso de infraestructura como código, obviamente, pues el equipo de IAC recibe el diseño de infraestructura, lo convierte en código y hace, mediante los sistemas de integración continua y de despliegue, despliega esa infraestructura. ¿Qué nos ocurre muchas veces? Y no solamente aquí, porque hemos estado trabajando con diferentes consultoras, diferentes empresas y parece un mal bastante generalizado. Que esta transición, donde la tenemos clara, que te viene un diseño de infraestructura, cómo conviertes ese código, cómo la despliegas, aguas arriba, se viene a traducir en algo como te entregan ese plano, los chicos de IAC hacen su magia y acabas teniendo todas las cajitas que tenemos a la derecha. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando tú estás arrancando un proyecto de IAC, en este caso sobre AWS, lo primero que te puede venir a la cabeza es planteamiento. Yo tengo un equipo de desarrolladores, yo voy a moverme en infraestructura como código, pero tengo AWS, en este caso, me han pasado un diseño de infraestructura, pero nuestro abracadabra o nuestra magia tiene que empezar por ver cómo provisiono esa infraestructura. En el mercado, si os metéis, esto es una representación de unos cuantos, hay multitud de herramientas que te habilitan el provisionar la infraestructura en la cloud pública. Lo primero que tenemos que hacer básicamente es discernir. En este caso que tenemos aquí, a bote pronto, a mí, me da por estos dos señores, que no los voy a usar porque me voy a centrar solamente en la parte de AWS, pues la verdad, tampoco me voy a molestar ni en analizarlo. No quiero entrar en profundidad en esto porque puede ser un tema muy largo sobre opinar, sobre Chef, Pape, Tansi, y Saltestack, ¿ok? Pero el tema es, básicamente, estos sistemas te dan provisión de infraestructura en cloud, pero nosotros, por lo menos, al menos, los estamos utilizando más como gestión de configuración, aceleraciones de día 2, sobre infraestructura ya desplegamos. ¿Por qué? Básicamente, el tema del Estado, gestión de Estado de la infraestructura. Y en nuestro caso, pues, Pulumi, aunque está ahí Spice y tiene su gente que va a favor de ello y sus retractores, está todavía un poquito está todavía un poquito, es muy joven. Entonces, aislamos el círculo entre CloudFormation o Terraform. CloudFormation, pues, CloudFormation, como sabéis, en ambos vamos a analizar funcionalidad, licenciamiento, soporte, gestión del Estado y lo que sería la modularización o esos building blocks que hemos hablado, que al fin y al cabo es la clave de lo que nosotros vamos a aportar para esa reducción de costes y para aportar ese valor añadido. En cuanto a funcionalidad, CloudFormation cubre casi todos los servicios y funcionalidades de AWS. tiene su roadmap, tiene su plan de releases, a medida que se publican cambios y se asumen nuevas funcionalidades en el entorno de AWS, CloudFormation va evolucionando y va añadiendo esos cambios. Hay un decalaje obviamente porque es un equipo dedicado y lleva su propio roadmap con sus prioridades y hay algunas funcionalidades que salen nuevas y hay un decalaje entre CloudFormation. Si comparamos este decalaje entre CloudFormation y lo que serían los providers de Terraform, lo que sí hemos detectado en ciertas ocasiones como Terraform es una comunidad open source, pues ha habido veces que se dan antes los cambios en la parte de Terraform que en la parte de CloudFormation. Pero independientemente de esto, licenciamiento y soporte, el servicio gestionado de AWS es gratuito si tú tienes tu cuenta. Tú puedes utilizarlo y su soporte está incluido en el mismo soporte del proveedor. Cuando nos damos de alta tenemos soporte para el CloudFormation. El estado gestionado por CloudFormation viene de caja y previene los conflictos en los cambios. En cuanto a ese estado, que es, yo creo que cuando ves cualquier comparativa entre ambas herramientas en Internet, el 90% de ellas es una cosa de las que sacan el estado como beneficio o como deterioro de la imagen de uno o dos o de uno o del otro. en el caso de CloudFormation hay otro componente que es CloudFormer, no sé si estáis familiarizados con ello, que lo que te hace levanta una instancia con esta herramienta en tu cuenta de AWS, ejecuta un trabajo determinado y que como resultado te devuelve una plantilla de CloudFormation con el JSON o con el YAML correspondiente para ser ejecutado con el stack. A nivel de modularización pues tiene varias aproximaciones para dividir la infraestructura en lo que nosotros llamamos Building Blocks. Pues tienes las plantillas anidadas, tienes importación y exportación de valores, tienes una serie de funcionalidades, la diferencia de las plantillas anidadas es que el objetivo de la atomización del código en partes lo más sencilla y reutilizable es posible. Es decir, un ejemplo de un balanceador. Nosotros tenemos un balanceador y reutilizar ese stack desde otra plantilla nos implica reducir eso al mínimo posible de todos los pasos que necesitamos para ese balanceador. Entonces, tendrías que crear múltiples stacks sencillas donde los diferentes componentes se anidan en tu plantilla madre, por así decirlo. Como podéis ver a la derecha, esto es un ejemplo de un JSON simple que podemos cargar para desplegar una instancia de S2 y su acceso por SSH. Lo que tenemos abajo son los comandos. El primer comando que tenemos aquí es el de creación donde cargamos suponiendo que este le hemos llamado cf.json donde cargamos este y lo ejecutaríamos y el segundo es con el cliente de AWS para hacer un delete de tu stack. en cuanto a Terraform pues al igual que hemos dicho antes con el tema de CloudFormation a nivel de funcionalidad cubre casi todos los servicios y funcionalidades de AWS o sea es decir obviamente si AWS en su app implementa un servicio nuevo pues va a haber un decalaje entre que el provider que utiliza a Terraform o el propio CloudFormation adquiere esa funcionalidad. Diferencia que tiene con CloudFormation que también tiene soporte a otros proveedores cloud y tiene proveedores de tercero es decir no solamente está gestionando la propia infraestructura que tú despliegas sino que puedes llegar a gestionar con diferentes providers incluso el software que estás poniendo en la imagen de esa S2 por ejemplo tú pones un firewall de checkpoint te coges el provider de checkpoint y puedes configurarlo entonces tiene un pasito más que ya no sería IAC por eso lo hemos puesto con un asterisco simplemente para que se sepa pero no se valora porque esto sería más bien ya EAC nos estamos metiendo en todo como código configuración gestión de la configuración infraestructura y demás licenciamiento como he dicho antes Terraform es un proyecto open source HACICOR también ofrece la versión enterprise el TFE Terraform Enterprise pero el runtime que tiene por debajo sigue siendo el mismo es el es el open source tanto en la parte de cloud como en la parte de onprev y también puedes contratar un servicio de soporte 24 por 7 la gestión del estado en Terraform pues viene también de caja la diferencia que tiene es que puede ser instalado en local en un disco tuyo local o en remoto y cuando hablamos de remoto tenemos dos opciones en la versión enterprise lo puedes poner en tu servidor on-premise ejecuta en el workspace exactamente igual que si tú lo ejecutas en Terraform Cloud tu TF State se va a quedar ahí dentro o bien si tú no tienes ni Terraform Cloud no tienes una cuenta o no tienes Terraform Enterprise tiene compatibilidad con S3 y con DynamoDB tanto para almacenar el estado como para gestionar los bloqueos de ese estado en las ejecuciones o en los planes en cuanto a modularización o building blocks de la parte de Terraform son paquetes al fin y al cabo lo que se llaman módulos en Terraform son paquetes autocontenidos de configuraciones de Terraform y se gestionan como un grupo de hecho cuando tú lo que haces es llamar a un módulo ese módulo se copian los TF en una estructura de carpetas y se ejecutan es un bloque tú le pasas las variables al módulo y es como si tú estuvieses haciendo todo Juliano Duarte sí creo que lo hemos dicho antes CloudFormation funciona con YAML y con JSON Terraform acepta YAML y acepta JSON Terraform en cambio también lo que te acepta es HCL y generarte tú en tus configuraciones un poquito más de lógica sobre dicha configuración que ya no es YAML o JSON pero gracias por el matiz lo que tenéis a la derecha aquí como podéis ver es exactamente lo mismo que teníamos antes te levanta una instancia habilita el SSH en el caso de Terraform definimos eso hacemos un Terraform Apply para desplegarlo y hacemos un Destroy obviamente entre la Apply y el Destroy antes tendría que ir un plan que lo suyo es como todos sabemos el plan mira el estado comprueba y te devuelve lo que va a crear eso ha sido lapsus mío que no he que no he metido el el plan vamos a la parte demagógica Terraform versus CloudFormation pues ambas herramientas desde un modelo de IAC infraestructura como código son totalmente válidas para el despliegue en AWS ambos se pueden integrar en los diferentes entornos de integración continua o de despliegue continuo hay tutoriales hay best practice hay infinidad de recursos donde se puede hacer volvemos a las mismas si queréis una sesión específica sobre esto podemos plantear hacer una demo y hacerlo en vivo y hablarlo el problema de estos mitas es precisamente la interacción está el chat hacéis alguna pregunta y demás podemos interactuar pero interactuamos poco si algún día acaba la dichosa pandemia a ver si volvemos ya a la normalidad y por lo menos nos vemos las caras en definitiva si ambos son válidos tiene que haber una pequeña diferencia y la pequeña diferencia es lógica si AWS funciona sobre el mismo si tu proyecto está en un entorno 100% AWS no va a ser multicloud no va a ser híbrido entre cloud pública y cloud privada no va a ser con diferentes con diferentes proveedores de cloud sabes que tú vas a desplegar tu proyecto en AWS de ahí no se va a mover donde tu proyecto en esa segregación de tareas que hemos comentado antes tú desplegar la infraestructura pero lo que sería aparte de configuración o uso de servicio de terceros pongámonos en el caso de poneros un servicio web ponemos el servidor web configuramos dejamos la infraestructura correcta pero claro luego nos tenemos que ir a nuestro proveedor de DNS o bien si no se usa el root de 53 un simple DNS cualquier servicio o sabes que consumamos fuera va a estar fuera de esta orquestación no vamos a poder consumirlo desde aquí entonces si nos estamos refiriendo a accedemos instalamos la infraestructura y disponibilizamos todo para que luego se instale por encima con un gengin o como sea se despliegue su aplicación los balanceadores se configuren cambiamos el registro en GoDaddy porque necesitamos cambiar la estructura o hacer un reenvío de un CNAME todo ese tipo de cosas sabemos que vamos a tener que automatizarlo fuera de aquí esto es lo que nos va a gestionar es dentro del entorno de AWS Terraform es válido para la parte de AWS pero también es válido para entornos multiproveedor y también te aporta la posibilidad de integración de servicios de terceros el ponerte la llamada API a GoDaddy el hacer el redireccionamiento pues esa parte si estaría si nuestro proyecto no lo necesita tampoco tenemos que adecuar los medios a la finalidad luego tenemos objetivamente los dos son válidos y tenemos un planteamiento más como sabéis los que ya habéis asistido a alguno de los de las charlas previas nosotros le damos una vueltecita de tuerca más entonces nuestro planteamiento es y si los dos son válidos y los dos están porque no podemos utilizar ambos como sabéis ahora mismo en AWS podéis encontrar multitud de stacks de CloudFormation que lo que os aporta es que el propio fabricante los disponibiliza para facilitar la instalación de su producto pongámonos en el caso de que queremos instalar un infoblog queremos instalar un checkpoint queremos instalar ahí en Emil ejemplo si nosotros ya viene dado y está de caja y nosotros es un componente más que vamos a desplegar dentro de nuestra infraestructura ¿por qué no vamos a utilizar ese ese CloudFormation? Terraform te provee la posibilidad con el provider de AWS de con perdón con el provider de AWS te da la oportunidad como veis en el código de ejemplo de al lado de utilizar un stack de CloudFormation entonces tú puedes invocar a un stack de CloudFormation ejecutarlo como parte de tu código de Terraform cuando tú haces el apply después de hacer su plan te va a ejecutar ese CloudFormation y cuando tú haces un destroy te va a hacer el rollback de ese CloudFormation ¿quién nos aporta esto? pues nos aporta sobre todo en la parte de probar de concepto en la parte de incorporar nuevas tecnologías sobre una definición previa en el caso que estábamos hablando de poner un infoblock pues obviamente al principio el desplegar toda la infraestructura nos va a conllevar analizar cuál es la infraestructura dividirlo en nuestros building blocks ¿vale? y una vez que lo hemos dividido en esos building blocks el intentar atomizarlos para hacerlos reutilizables configurar ese infoblock y disponibilizarlo si ya de caja tienes una parte hecha sobre todo en las pruebas de concepto estás reduciendo bastante tiempo de desarrollo innecesario porque a lo mejor en una prueba de concepto los pruebas ves que no funciona los quitas y por otro lado tienes la opción B la opción B es si yo concateno esto porque estoy utilizando Terraform invoco solamente a esta parte una vez que ya la prueba de concepto sea validado tienes al igual que tienes el CloudFormer en CloudFormation pues tienen multitud de herramientas pues ahora mismo a la cabeza me viene me viene TerraCógnito hay multitud de software open source que lo que te hace es dándole las credenciales de tu cuenta identificando qué recursos te hace ingeniería inversa y tanto te crea el estado como te crea el código que sería un equivalente al CloudFormation Miguel nos pregunta la comparativa la parte económica a costes nosotros estamos enfocados a la parte técnica el business case de la parte económica nosotros analizamos y aportamos soluciones de viabilidad técnica y lo que queríamos con esta charla era comparar la funcionalidad de ambos a esa herramienta es decir la parte económica la hemos dejado aparte no queremos hacer como he dicho al principio no queremos ni decir A o decir B ni dar opciones o razones ni pros ni cons de uno y de otro porque entonces necesitaríamos bastante más de una hora y yo tiendo a desajustar bastante las presentaciones y luego Alba me lo echa en cara ahora que no nos oye y sigamos bueno hay algunas 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 de ellas que vamos a contestar ahora a continuación vale son y ocho minutos vamos a intentar dejar los últimos quince minutos para contestar todas estas todas estas preguntas como íbamos diciendo nosotros se nos han dado casos donde había un apoc esa apoc ha sido viable y cuando ya se ha aprobado para hacer esos building blocks si hemos utilizado si hemos utilizado un cloud formation y luego hemos hecho ingeniería inversa te facilita bastante las cosas y la verdad que la integración sorprendentemente es bastante buena llegados a este punto pues hemos hablado por encima de IAC pero porque no era el objetivo de este mitad hemos explicado brevemente la comparativa entre ambos productos con sus más y sus menos con sus pros sus cons y literalmente intentando ser objetivos hemos asumido que ya manejamos una infraestructura con un entorno que ya tenemos el equipo que ya sabemos qué herramienta vamos a utilizar y nos ponemos manos a la obra que nos encontramos después de haber pasado por diferentes proveedores de infraestructura por diferentes herramientas por diferentes cloud providers que más o menos es lo que queremos compartir con vosotros pues lo que nos hemos venido encontrando principalmente es que la elección de la herramienta y la elección de esa atomización de los building blocks repercute directamente tanto en la dinámica de los equipos como en la sostenibilidad de tu proyecto es decir si nosotros no tenemos un ámbito suficientemente claro de que ese proyecto puede ser susceptible de ser movido a diferentes cloud providers o que por ejemplo ese cloud formation ese stack que tenemos no se va a quedar inmutable en el caso de que hayamos invocado ese cloud formation desde Terraform va a ser cogerlo coger esta release y ejecutarlo en el momento que vas a tener que hacer cambios vas a generar silos de conocimiento ¿a qué llamamos silos de conocimiento? pues hombre equipos multidisciplinares hay muy poquitos yo tengo la verdad que yo tengo el privilegio de trabajar con un equipo que es bastante multidisciplinar al fin y al cabo y lo diréis vosotros todo se reduce a YAML y JSON vale se reduce a YAML y JSON y a HDL en el momento que tú por así decirlo te casas con una herramienta en este caso pongamos el ejemplo de que nos nos hemos decidido por utilizar cloud formation yo tengo mi proyecto llego despliego mi infraestructura con cloud formation y resulta que los dos meses de dirección pues les parece más interesante que para Brasil vamos a desplegarlo en Google tenemos que rehacer todo todo o casi todo ¿vale? entonces este tipo de situaciones que nos implica que tu equipo ya no va a ser el mismo equipo el que se vaya para allá porque tu equipo tiene conocimiento de lo que tiene conocimiento si nosotros cuando seleccionamos una herramienta abarcamos un poco más y tenemos un ámbito un poquito más llamémosle egoísta aspiramos a mucho más aunque sea un proyecto pequeño y que se vaya a quedar ahí aislado pues siempre vengan de pues vamos a coger una herramienta más amplia que nos dote más funcionalidad el tener esos hilos y elegir mal una herramienta y no estoy diciendo A o B ¿vale? el repercute directamente en el coste en la velocidad y en la gestión de tu equipo siempre vas a tener que tener un equipo que tenga conocimiento de eso y siempre vas a ir generando conocimiento de los diferentes cloud providers de los diferentes no digo que por encima no haya un technical lead que pueda asesorar sobre temas que sean puntuales de uno u otro pero al fin y al cabo el equipo que es el equipo que te va a estar sacando el desarrollo le vas a tener aislado y eso no va a funcionar no va a crecer es un modelo sin escalabilidad por otro lado si tú te centras en una herramienta en concreto en el momento que tú generas esos building blocks que estábamos hablando la atomicidad de ella se va a ver directamente la atomicidad de ella se va a ver impactada directamente proporcional en tanto en cuanto sea compleja o no la herramienta es decir si a ti te dan un patrón en A que lo tienes que dividir en bloques funcionales de componentes de tu infraestructura y en B te permiten hacer un agregado y lo que es tu gestión de infraestructura dices hago un paquete estándar que sé que una web va a tener su servidor web o sus dos servidores pues un balanceador una base de datos hago un paquetito estándar y el que quiera un servicio web se ejecuta ese módulo de la otra forma en el otro vas a tener que ir cogiendo ese puzzle y vas a tener que ir agregándolo por otro lado lo que sí hemos visto y además está contrastado es que la curva de aprendizaje para las nuevas incorporaciones viene ser proporcional en cuanto a la complejidad del uso de dicha herramienta es decir si la herramienta tiene una interfaz propietaria si la herramienta tiene sus particularidades o el lenguaje que utilizamos hay gente como en todos los sitios y en todas las casas me gusta JSON me gusta YAML igual que los que pican C o pican Java o pican Python no vamos a entrar en esas porque sería un pastel muy gordo en el momento que le añadimos cuanto más complejo es la estructuración y la ejecución de esas herramientas la curva de aprendizaje se dispara de ahí viene la siguiente derivada que la estandarización y homogeneización de los procesos así como los lenguajes de programación las herramientas que utilizamos el sistema operativo que tenemos pueden reducir bastante lo que serían los impedimentos de colaboración ¿por qué? porque si yo al final tengo que generar silos y tengo un equipo que solamente sabe utilizar Boto 3 ya no hablemos de CloudFormation o Python y el otro equipo solamente sabe utilizar Java sabe utilizar HTML el que compartamos los problemas que hemos encontrado en los diferentes despliegues al final te está generando ese impedimento en la colaboración ¿por qué hablamos de facilitar el tema comunidad? el tema comunidad y el tema de compartir el conocimiento pues porque a diferencia de una aplicación de negocio donde tiene su lógica de negocio y obviamente esa lógica de negocio no la vas a exponer porque es el core tuyo y no conozco a nadie que vaya a exponer su lógica de negocio en cuanto hablamos de infraestructura al fin y al cabo estamos hablando de como he dicho antes una instancia de C2 con un Linux con 4 o con 8 gigas de RAM y un disco o dos discos duros de tanto al fin y al cabo es donde va a ejecutarse todo eso pero es que en sí mismo va a ser reutilizable si tú inviertes el tiempo en hacer eso lo publicas pues vas a tener una ayuda de gente que va a entender eso va a reutilizarlo va a evolucionarlo y va a estar vivo en el momento que generamos ese silo y aislamos esa compartición de conocimiento que es el peor cáncer que podemos encontrarnos en cualquier proyecto de este tipo el hacer el volumen este es mi tesoro me lo quedo yo yo no lo publico con nadie ahí es donde la compañía como compañía que es donde miramos el beneficio todos porque trabajamos para alguien y lo hacemos por algo es donde directamente repercute este tipo de situación y creo que ya me estoy enrollando mucho son y 17 me ha ajustado más o menos y llega el tiempo esto como os he dicho al principio esta dirección de correo que tenéis aquí podéis mandar las quejas a Alba de lo mal que lo he hecho podéis mandar sugerencias de diferentes meetups podéis mandar preguntas mi contacto está abajo tanto en Linkedin como en Telegram con Chema Apolo me encontráis y si no ese es mi correo vale vamos a pasar a las preguntas que tenemos por aquí cuantas hay a ver Gerardo se puede hacer una sesión específica y podrías darnos los mejores tutoriales que has visto Gerardo si me mandas un correo encantado y te mando te mando los enlaces pero el poner aquí un enlace e intentar que los copiéis va a ser un poco complicado entonces si quieres mandame un correo está ahí y yo sin falta te contesto y te mando la de Juliano ya la hemos contestado que era que CloudFormation trabaja también con Yamel José Salazar es que se me corta la pantalla un segundo que la de Juliano José Salazar es viable la migración del core bancario y sistemas legados en el mediano largo plazo a la nube me estás poniendo en un compromiso yo si quieres que es viable tiene que pasar todos los procesos homologación de reguladores tenemos que hacer mediano largo plazo si a corto queda mucho trabajo que hacer viable yo no veo porque no técnicamente viable yo te digo técnicamente viable la complejidad que puede conllevar es muy largo ¿no? a ver Juliano dice que le gustan los dos Terraform y CloudFormation pero piensa que la gran ventaja de Terraform es que se puede dividir el código en módulos y estos módulos pueden ser reutilizables en otra parte de IAC exactamente es lo que hemos estado hablando Terraform te permite coger esos paquetes o paquetizar esas configuraciones que tenemos esos TFS que usamos publicarlos como módulos y ser reutilizables y repetibles efectivamente yo estoy de acuerdo contigo objetivamente CloudFormation también puede tener sub-stacks o stacks anidadas por debajo y te puede hacer una cosa muy similar otra cosa es que al ser humano le va a costar bastante el verlo como user friendly amigable para ser utilizado porque luego tienes que volver a generar esas sub-stacks de stacks perdón dividirlas en paquetitos muy sencillos para poder ser compartidos entonces no es igual de no es igual de no es igual de rápido no es igual de amistoso pero ambos te dotan su forma de hacer las cosas en CloudFormation necesitamos declarar todos los recursos sí y también en Terraform cuando vas a hacer un import si no tienes declarado en la configuración correspondiente es el que es el que va el que va a dar problemillas entonces ahí podemos decir que es 50-50 vale eh Joan soy Joan del grupo ¿cuál de los dos se integra mejor con directorios activos? eh a ver eh CloudFormation lo puedes ejecutar desde el client la autenticación y autorización se la cedes a tu cuenta de AWS si lo que te estás refiriendo es integración de tu cuenta de AWS con el directorio activo de de Microsoft eh tienes varias posibilidades por SAML puedes federarlo puedes utilizar single sign on y en ese single sign on puedes federarte el único tema que hay es manualmente si lo vas a poder hacer va a ser un poquito más costoso porque tienes que hacer unos pasos previos y se puede ejecutar si te refieres a integrar con directorio activo eh Terraform no se integra con nadie es como cuando integra se elevado a X y se queda igual quiero decir Terraform como Terraform Runtime eh Terraform Enterprise obviamente el sistema de autenticación se integra bastante bien con el directorio activo de hecho nosotros internamente lo tenemos integrado con el directorio activo CloudFormation para integrarse el modelo airbag lo vas a delegar en la cuenta y vas a entrar a través de roles esos roles los vas a tener que asumir entonces lo que es en sí autorización y autenticación de la parte de AWS yo la veo más laboriosa que la parte de lo que sería Terraform Enterprise pero Terraform Enterprise es todo lo que conlleva que sería la parte del servicio el servidor los work spaces esa parte si se integra pero tú puedes ejecutar desde local Terraform sin necesidad de autenticación la parte de autenticación la delega en el proveedor entonces ese proveedor tiene que ir autenticado en el caso AWS sería con el Key ID y con el Secret en el caso de que te vayas a conectar a Azure puedes utilizar un service principal y sublave si por algún motivo se quema el datacenter donde tienes almacenada tu aplicación tiene mejor plan de continuidad de negocio para restaurar el servicio en el menor tiempo posible sinceramente espero que no se queme ninguno ni el nuestro pero la parte de DR aparte de tener tú y delegar en el cloud provider cierta lógica de tener dos zonas de disponibilidad de tenerlo en diferentes regiones a nivel de cuando tú despliegas la infraestructura o cuando tú diseñas la infraestructura para ese proyecto es el momento donde podemos conseguir esos cinco nubes el famoso 99,999% de disponibilidad nos podemos basar en el cloud provider si pensamos que el cloud provider también falla porque las cosas pasan no queremos que falle pero a lo mejor puede fallar y nosotros por encima le añadimos una capa donde hacemos ese fallo transparente para nuestros usuarios ya somos nosotros los que estamos aplicando esa lógica si quieres decir que tiempos tarda pues te lo tendría que mirar hemos hecho comparativas y hemos hecho pruebas de levantar en diferentes zonas tiempo de respuesta y demás pero ahora mismo no te lo puedo decir no te lo puedo decir a bote pronto Javi si y cuáles son las mejores prácticas para atomizar o crear los building blocks en Terraform y en CloudFormel yo si queréis además es que se nos está echando el tiempo encima si queréis podemos plantear plantear esto porque es largo o sea las mejores prácticas podemos hacer una sesión y explicar con un ejemplo el cómo atomizarlo de tal forma que sea reutilizable en ambos ahora mismo es practice nosotros tenemos las nuestras y tenemos nuestro criterio que podemos compartir con vosotros sin problema que sean las mejores en el mundo pues a nosotros no funciona ¿cuál ha sido vuestra experiencia en la contabilidad hacia atrás evolución de versiones tanto Terraform como de la por propia infra en los building blocks de Terraform? pues mira sinceramente como nosotros si estamos utilizando la versión empresarial de Terraform Enterprise el beneficio que tienes es que nosotros al hacer una nueva release de un módulo ya generamos con qué dependencias tiene el Terraform Enterprise pues ahora creo que los que estamos manejando nosotros van tienen algunos que están ejecutando desde la 10 hasta la 13 pero como eso va ligado directamente a la lo que sería la el incremento de versión de esa release en tu módulo yo puedo tener un versionado de mi código para la 10 para la 11 para la 12 para la 13 entonces ahí es bastante flexible porque mi código está en mi repositorio yo tengo mi web hub creado con mi módulo el lazo y a medida que yo voy publicando se lo disponibilizo a la gente compatibilidad hacia atrás de las versiones es que yo creo que lo que sería compatibilidad hacia atrás hombre no vas a poder ejecutar dos versiones diferentes de Terraform sobre el mismo OTF-State porque una te va a cambiar la otra ya te digo que hacia adelante tú vas versionando y puedes tener en vuelo para diferentes clientes tuyos o diferente gente que vaya haciendo me refiero al sistema de autenticación de Kerberos Joan ah sobre el tema de directorio activo te digo lo mismo se nos está echando el tiempo de encima si quieres si como dices que eres compañero me localizas por el team si tenemos una charla cuando tú quieras eh a ver aquí hay una muy buena a mi lo que más me gusta es atacar directamente al API del Cloud y poder extender la funcionalidad y más usando SDK de Go es decir Terraform 1 Cloud Formation 0 ¿qué opináis? me remito más o menos a lo que había dicho inicialmente las opiniones son como la nariz todos tenemos la nuestra lamentablemente entonces eh sinceramente ya no utilizar las SDK de Go y atacar a un API del Cloud Vendor eh como dijimos en la charla previa cualquier API cuyos elementos o componentes tengan un ciclo de vida son susceptibles de ser utilizados con un provider es más eh a nosotros se nos ha dado el caso de intentar utilizar una funcionalidad en AWS la cual no existía en Cloud Formation porque no había sido implementada y no existía en el propio provider y una de las flexibilidades que te da aparte de sus null resource donde puedes ejecutar cualquier tipo de comando y demás es que tú puedes hacer una llamada a la API y esa llamada a la API la estás haciendo desde el mismo código y puedes gestionar eso es decir si el provider de Terraform le falta una funcionalidad que tú estás buscando pero la tiene disponibilizada a través de su API y el cliente desde donde se está ejecutando soporta esa llamada a la API tú puedes hacer la llamada HTTP invocarla gestionarla y manipularla no tienes que esperarte a que el provider lo actualice cuando se actualiza el provider razones obvias tiramos para atrás quitamos lo que hemos hecho de la llamada directa a la API y utilizamos el provider ¿por qué? porque el estado que va a guardar Terraform va a ser si es correcto o no la invocación de la llamada pero no lo que está creando por debajo en cambio cuando tienes el provider ya todos los componentes que genere por debajo los vas a tener gestionado o ese elemento lo vas a tener gestionado a través de tu estado y a tenor de mira hoy he sido puntual hay alguna pregunta más por ahí el tema es pues lo que os he dicho si queréis los que sois compañeros del grupo me podéis mandar un correo por dentro o un Teams la gente que no sea de allí o bien se lo mandáis a la dirección del Meetup o bien contactáis conmigo y estaré encantado de resolveros cualquier tipo de duda espero que os haya gustado lo que hemos compartido y muchas gracias por asistir conmigo o o o o o o o o